Recuerda que puedes dejar un like y ayudas al canal a que youtube me recomiende También puedes suscribirte y activar la campanita en todas Con eso ayudas un montón Amigos, les traigo todas las nuevas zonas de entrenamiento Del Update 2, Mundo 2 Lo vamos a filtrar ahora Me han dado el permiso Así que tenes que dejar un like, suscríbete Es gratis, activa la campanita Empezamos Bueno, amigos, tengo todas las áreas de entrenamiento nuevas De lo que es el Update 2, el Mundo 2 de Anime Simulator Ya sabes, estaremos en directo esperando lo que es la actualización Seguramente cuando veas este video estaremos en directo en lo que es playback Así que en la descripción, amigos, tenés lo que es el link Seguidme, amigos, que ahí estamos full picados En la descripción tenés lo que es el link Y recordá, utiliza el código EMPERADOR para comprar Robux o Premium Ayuda mucho a lo que es el canal Y vamos, amigos, con todas las áreas de entrenamiento nuevas De lo que es Anime Simulator Como saben, mañana se actualiza lo que es el juego Update 2 Al final no es el sábado de hoy Sino que es mañana Todavía, amigos, el horario no lo tenemos Pero sí sabemos que es el día domingo Ahora, como saben, viene lo que es Mundo 2 Donde van a meter muchas zonas de entrenamiento nuevas Yo voy a mostrar la mayoría Pero seguramente deben haber más Tanto de defensa, energía y fuerza Es más, creo que tengo todo menos energía Creo que tengo... A ver, de energía creo que no tengo Pero bueno, vamos a ir mostrando y explicando De qué va a ser cada una La primera Tenemos Duel Arena Requiere... Bueno, amigos, es que también, amigos La calidad que me lo dieron Increíble, eh Para, a ver si puedo llegar No, ahí lo estamos... Bueno No sé cuánto es Esta, amigos, no logro ver De un trillón de Strange Este va a ser de fuerza Duel Arena Amigos, es la primera zona de entrenamiento Duel Arena Esa zona de entrenamiento Es la que estamos viendo acá Me da un segundo, amigos Que está con mi cámara Es la que estamos viendo acá En el fondo No sé si lo logran ver Esta Duel Arena Es esta zona, ¿sí? La filtración que mostramos recién Es de acá Entonces, amigos Esa es la primera Zona de entrenamiento Que vamos a filtrar La siguiente es esta, mira Destroyer ¿Sí? Destroyer Planet Eh, vendría a ser como Un... ¿Cómo se llama? Un tanque, ¿no? Bueno, requiere 100 QT 100 QT De defensa Te entrena por 10 millones Locura, amigos, eh Locura Destroyer Planet Requiere 100 QT De defensa, ¿sí? Siguiente zona de entrenamiento De defensa Después, bueno Esta no me dice De qué es Eh, acá estamos viendo Lo que es el... ¿Cómo se llama? Esto, amigos Es de World Online Es el... Aincrad, amigos Se llama así Aincrad Bueno El Aincrad Que también lo tenemos Lo que es Anime Fighting 1 ¿Se acuerdan? Bueno Nueva zona de entrenamiento De... No me dice de qué Pero Tiene pinta que es de... O de defensa Bueno En Anime Fighting 1 Era defensa Así que posiblemente sea defensa Después tenemos Esta tampoco me marca De qué es Eh... No sé qué es esto, eh A menos esto no sé qué es Después tenemos El Shrine Requiere 100 trillones De defensa Eh... Entrena por 100k Excelente Amigos La de 100 QT Multiplicas el... Es una locura, eh Requiere 100 QT, amigos ¿Sabes lo que hace eso? Capaz que Después de... Eh... Yo tengo QD Después de QD Capaz que viene QT Capaz A ver Algunos tienen... Ah, sí, mirá Tiene... Ah, no, QD QD, QD Bueno Puede que venga QD Bueno QT, perdón Eh... Esta que se ha replicado, eh 500 No, me la locura Bueno Seguimos Después tenemos otra Que es Key Shop Requiere un trillón de defensa Es más Esto debería estar Eh... Un trillón de defensa Esto tiene que estar Al principio En el lobby Normalmente La zona de entrenamiento De un trillón Que vendría a ser Como la de 100 Al principio Porque cuando empezás a jugar Bueno Vendría a ser como la de 100 Pero Eh... Debe estar cerca del lobby Después tenemos otra Que es Gran Arena 100 QT QD 10 QD Perdón 10 QD de defensa ¿Sí? Digamos La de un trillón Pasas a 100 trillones De 100 trillones Pasas a 10 QD 10 QD De defensa Gran Arena ¿Sí? Acá lo estamos viendo Excelente Después tenemos otro Que es Gran Gate Gran Puerta Eh... Requiere 10 QD De Strange Recuerden 100 trillones De fuerza Eh... Un trillón de fuerza Pasas a 100 trillones De fuerza Y la siguiente Zona de entrenamiento Es esta 100 QD Por 500k Bien Después tenemos otra Que es Hightower Hay una energía Mira Eh... Requiere Un QT Un QT de energía Entonces Después de Eh... 10 QD Vamos a 100 QD De 100 QD A un QT Bueno Amigos Hay una banda Amigos eh Entonces Amigos no tengo todos eh Pensé que tenía la mayoría Pero Seguramente Debe haber Mucha más Eh... Después tenemos La floresta Que me acuerdo En Anime Fighting 1 Era de energía ¿Se acuerdan? Que nos poníamos arriba A entrenar energía En lo que es Esto ¿Si? Justamente acá arriba Bien Este no sé No me marca de qué es Después tenemos esta Destrucción Mountain Requiere 10 QT O 100 No 100 trillones 100 trillones de Strange 100 trillones de Strange ¿Si? Eh... Destrucción Mountain Y no tengo más Ah y esta es la última Esta es la última Que No me dice de qué es Pero Tiene pinta Es un planeta Tiene pinta Que sea de Energía ¿Si? No sabemos cuánto Pero Como es lejos Puede ser de 10 QT A 100 QT No 10 QN 10 QD A O un Un QT O O 10 Bueno 100 QT Tiene pinta de eso Amigos Bueno Esta es la última ¿Qué les pareció Las nuevas Zonas de entrenamiento? Recuerden que Va a haber muchas Porque Son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De cada poder Digamos 9 de 9 de fuerza 9 de defensa 9 de energía Y nada más ¿Si? Bueno Seguramente Ah Seguramente haya 1 o 2 De velocidad Como de jump ¿Si? Bueno Después tenemos Lo que son Los rangos Y esas cosas Y esas cosas Bueno Se viene Muy picada Vos Siempre Una cosa importante Seguidme En lo que es Playback Porque Ahí hacemos Directo Carriamos Ayudamos a matar Los voces Y más Y suscríbete Y activa La campanita Porque Siempre Tenemos Información Si vos Queres Información De Roblox Y de Lo que es Anime Simulator Suscríbete Porque Acá siempre Tenemos Toda la info ¿Si? Toda 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 Y posiblemente A partir De la Uplate 3 Este cartel Este es el Del lobby No Bueno Ahí también Pero Posiblemente Dame un segundo Posiblemente A partir de la Próxima actualización Utilicen Este cartel Como Novedades De Olix Filtraciones O El contador De la siguiente Actualización ¿Si? Tanto este cartel Como El que Bueno Hay carteles Por todos lados Igual Pero Van a empezar Por lo que me dijeron A utilizar Lo que son Los carteles Que Bueno Hay A uno ahí Bueno Son tres carteles ¿Eh? Uno Dos Tres Si creo que no hay más Los tres carteles Así que bueno Amigos Nada Esperamos a mañana Seguramente Más tarde Haya más Filtraciones O de poderes O de algo Así que Transformaciones Así que bueno Amigos Se viene picado Espero les haya gustado Todas las áreas del momento Que tenemos Va a haber más Pero Las que me dieron acceso Son esas Así que Amigos Los queremos Adiós Guapos Amigos